Comisario Supervisor Víctor Pluganú, ¿cuáles son las novedades del fin de semana? Hola, ¿cómo le va gente? Buenos días. Bueno, como novedad de relevancia tenemos una situación que se suscitó en la localidad de Empalme cuando se requiere la presencia policial en un domicilio donde daban cuenta al personal policial que habrían efectuado una detonación sobre la edificación, una detonación de armas de fuego. El personal policial al acudir a dicha vivienda se lo pone en conocimiento de que el disparo lo podía haber efectuado una persona que iba a bordo de un vehículo color blanco. Podría llegar a ser de la marca de Renault. Esto es anoticiado por parte del personal de Comisaría Quinta de Empalme por frecuencia a las comisarías aledañas como así también al personal de comando. Y momento más tarde, en escasos minutos, personal de comando radioeléctrico identifica un vehículo con similares características, el cual era ocupado por dos personas, un masculino y un femenino. Al consultar al personal policial de donde provenía, estas personas comienzan a ponerse nerviosos, se realiza una pequeña inspección ocular, constatando a simple vista que esta persona en la parte trasera del vehículo estaba transportando, en este caso cannabis, por lo que se realiza una requisa en profundidad. Se constata que en el vehículo había un arma de fuego tipo revólver. Se procede a la prevención de los mismos, se da conocimiento inmediatamente a la fiscalía local y estas personas quedan detenidas por disposición de la fiscalía. Bien. ¿Permanecen aún detenidas? ¿Han recuperado la libertad? No, no, permanecen detenidas a espera de la audiencia imputativa. Bueno, se presume de que esta persona podría haber realizado el disparo sobre la edificación antes mencionada, en virtud de que, bueno, cotejado el revólver, en uno de sus alveolos se nota que había un proyectil que había sido detonado, ¿no? Y en base a eso, bueno, se ordenó la detención. ¿Se pudo avanzar en la investigación para establecer el motivo del ataque? No, se continúa con la investigación, se aportó todos los datos y pruebas que se secuestraron en el vehículo. Esta persona nos da a presumir que puede llegar a estar realizando alguna actividad ilícita, más que nada porque también llevaba una balanza de precisión, 650 mil pesos que fueron incautados en el lugar. Bueno, no se descarta de que puede llegar a venir un inconveniente por ese índole, ¿no? ¿Saben si tienen antecedentes estas personas? Estas personas se cotejaron los antecedentes, sí, poseen antecedentes. No son antecedentes en gran cantidad, pero bueno, sí, 50 con antecedentes penales. ¿Qué otra novedad? Como novedad, bueno, no sé si recordarán, tuvimos un hecho de robo calificado en su oportunidad de localidad de La Vanguardia, donde dos personas habrían abordado a un propietario de un supermercado, ingresaron al lugar, bueno, se trajeron una suma de dinero, eso se venía realizando tareas investigativas en virtud a dilucidar ese tipo, ese hecho que le mencioné. Un hecho similar también tuvimos en Pavón Arriba, donde presumíamos podrían llegar a ser las mismas personas que intentaron cometer el ilícito. Y bueno, en el día sábado, en hora nocturna, y gracias a las cámaras de seguridad, en los momentos donde se intentó cometer el ilícito, teníamos más o menos el vehículo, las características de las personas, bueno, se dio con este automóvil que circulaba por ruta a la altura de Pavón, lo identifica el personal policial, al momento de querer detener la marcha del mismo, bueno, usted emprende una huida por ruta 18 hacia la localidad de Rosario, se logra dar o detener la marcha de este vehículo con la colaboración de personal de la comisaría de Acebal, con comando de Álvarez, constatando que en el vehículo habría cuatro masculinos, cuatro masculinos, los cuales, bueno, por su vestimenta coinciden en las cámaras de seguridad, cómo estaban vestidos al momento de intentar cometer el hecho ilícito en Pavón Arriba. Esto, bueno, se lleva a conocimiento de la Fiscalía, la Fiscalía ordena algunas medidas investigativas en el lugar, que se secuestre el vehículo, y, bueno, y después algunas actuaciones procesales que se realizaron en cuanto a lo masculino, ¿no? Bien, ¿otra novedad? Como relevancia, lo del partido que se jugó el día de ayer, bueno, que se desarrolló con total normalidad, gracias a Dios, no se tuvo que lamentar ningún tipo de situación más que el cotejo se desarrolló con normalidad y, bueno, gracias a Dios, termino todo bien.